Bueno señoras y señores, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal donde vamos a tratar varias noticias importantes y algunos temas peliagudos que no hemos tocado todavía en el canal, pero que me gustaría que vosotros, gente que me está viendo, dé su opinión en la caja de comentarios. Uno de estos temas peliagudos, podemos decir, es el tema de la ley del aborto. Todo viene porque hay una noticia que tiene que ver con respecto a eso, ¿vale? Quisiera saber qué opináis sobre la ley del aborto. ¿Os gusta? ¿No os gusta? ¿Os parece bien? ¿Os parece mal? Yo la verdad tengo una opinión muy personal sobre este tema y ya sabéis que aquí siempre digo todo lo que pienso, pueda caer bien o pueda caer mal a la gente, es así, ¿no? Y bajo mi humilde punto de vista, la ley del aborto para mí se ha excedido, pero de manera bárbara. Porque aquí ya la ley del aborto es jaujamix, gente que tiene relaciones con total y absolutamente libertad y locura y que luego, si accidentalmente se queda embarazada porque evidentemente no ha querido utilizar protección, pues luego lo arreglan fácilmente abortando. Lo cual me parece mal porque estás terminando con una vida. Es así, ¿no? Yo los únicos casos por los que permitiría abortar es si hay abuso de por medio. Si es una relación no consentida, si han abusado de ti, evidentemente pues un bebé no deseado de ninguna de las maneras ahí sí que permitiría el aborto. Pero por temas despistes de no he utilizado preservativo, no he utilizado cualquier tipo de protección, decir, pues mira, me he quedado embarazada accidentalmente, corto el embarazo por la vía rápida, pues me parece mal, la verdad. Esta es mi opinión. Ahora quiero saber la vuestra, ¿vale? Y es que hay una noticia, señoras y señores, que es bastante fuerte. Es bastante fuerte. Y dice tal que así el titular. La CUP, ya sabéis que es un partido político de Cataluña, propone legalizar el aborto hasta el día del nacimiento y que cualquier inmigrante pueda venir a realizarlo gratis. Esto es muy fuerte, la verdad, ¿eh? Esto es muy fuerte. Primero, en el sentido de que puedes abortar hasta el último segundo, hasta cuando estás a punto de dar a luz, ¿vale? Que ya es cargarte al bebé prácticamente saliendo. Es una cosa de ciencia y ficción, ¿no? Lo que estaba pidiendo esta gente. Y luego ya, el tema de el efecto llamada de, venga, en España, para el inmigrante, todo gratis. Así que, vengan a nuestro país, que aquí vais a tener la vida padre. Total free, señores. Total free, ¿eh? Joder, macho, qué barbaridad, ¿eh? Vamos a leer la noticia, porque esto es alucinante. Dice, la CUP ha registrado este jueves en el Parlamento catalán una proposición de ley del derecho al aborto que insta al Estado a que modifique su ley para hacerla compatible con la que plantean aprobar la Cámara catalana. En rueda de prensa, la presidenta de la CUP en el Parlamento, Laia Estrada, ha explicado que es la misma proposición que presentaron la legislatura pasada, pero el debate se vio interrumpido por el adelanto electoral. El texto que han presentado los comunistas propone sacar el aborto del Código Penal, acabar con los plazos y acabar con la objeción de conciencia, ha detallado la líder de la CUP. Ha defendido regular el aborto como una práctica médica más dentro del sistema público y ha propuesto que los profesionales que no están dispuestos a prestar ese servicio se puedan ir a la sanidad privada. También ha apostado por eliminar los plazos para abortar y ha sostenido que en países como Canadá se ha demostrado que no hay mayores tasas de aborto y que la edad gestacional media en el momento del aborto disminuye precisamente a medida que aumenta la accesibilidad a este servicio. Es decir, quieren legalizar el derecho a eliminar una vida incluso días antes del parto. Es que es muy fuerte, es muy fuerte. Estrada confía en que la iniciativa cuente con el apoyo de ERC y Junts, como asegura que ocurría en la pasada legislatura, y espera que esta vez PSC y Comuns entren a debatir sobre el fondo de la cuestión. Evitaron hablar del contenido y se quedaron en quien tenía las competencias. Ha lamentado. Somos plenamente conscientes de cuál es la aritmética actual en el Parlamento, pero partimos de la premisa de que la sociedad catalana siempre se ha mostrado mucho más avanzada, abierta y garantista en materia de derechos. Ha argumentado al ser preguntada por si cree que contarán con apoyos suficientes para tramitar la norma. La líder de los comunistas ha sostenido que le preocupan los giros ideológicos de formaciones como Junts en ciertas materias, por los que ha añadido que no se quieren anticipar y esperarán a ver si pueden tener apoyos suficientes para debatir su proposición de ley del aborto. Desde la formación conservadora Vox, la diputada María García Fuster ha sido muy clara en su oposición sobre una propuesta anti-vida. Proponen que se pueda abortar a partir de los 12 años de edad sin consentimiento ni autorización de los padres. Acabar con la objeción de conciencia obligando a los médicos a realizar este proceso con independencia de sus convicciones e invitan a toda África a venir a abortar a Cataluña de forma gratuita. Eso es lo que ha dicho Vox sobre este tema, ¿eh? Así que, pues, alucinad un poquito, ¿no? Cómo está el panorama, ¿eh? Yo me parece muy fuerte, ¿eh? Lo que propone aquí la CUP. Me parece fortísimo, ¿eh? En este tema y en otros muchos más, pero bueno, yo creo que esta gente está bastante malita de la cabeza, ¿eh? Bastante malita de la cabeza. Y qué lástima que a ellos verdaderamente sí que no los abortaran, ¿eh? Qué lástima, ¿eh? En fin. Bueno, pues vamos a por otra noticia. Y esta también es telita, ¿eh? Telita marinera, cómo está el panorama, señores. Dice tal que así. Policías y guardias civiles indignados con el acuerdo del gobierno con Bildu. Es una traición, un ataque a nuestra operatividad. Este es el titular, ¿vale? Dice el texto de la noticia. El brazo político de ETA, Bildu, ha pactado con el gobierno de coalición reformar la ley de seguridad ciudadana para acabar con el uso de las actuales pelotas de goma por parte de las fuerzas de seguridad. También incluye acabar con la discreccionalidad en la imposición de sanciones administrativas por falta de respeto a la autoridad y desobediencia. Y también presentar en un plazo de seis meses una reforma de la ley de extranjería para poner fin a las conocidas como devoluciones en caliente de inmigrantes en frontera. Oye, yo estoy alucinando, ¿vale? Pero esto es real, de verdad. Es que es alucinante, ¿vale? La norma rebaja las sanciones por faltas de respeto a la autoridad y desobediencia. Algo que para los agentes supone una traición que conllevará un debilitamiento de su autoridad en la calle. Más todavía, porque ya están muy debilitados. Ya hemos dicho que hoy día a la policía no intimidan a nadie. Oye, a nadie. Se la pasan por el forro de los santísimos cataplines. Así que, pues nada, le van quitando cada vez más autoridad y pasa lo que pasa. Pasa lo que pasa, que no pueden prácticamente ni actuar ante los malhechores, ¿no? El sindicato unificado de policía, la SUP, ha señalado que parece redactada contra los policías más que para favorecer el buen desempeño de su función. De eso no tenemos ninguna duda. De confirmarse lo publicado en el día de hoy en alusión al acuerdo con EH Bildu sobre la reforma de la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana queremos recordar que desde el Sindicato Unificado de Policía ya nos hemos posicionado desde el principio frontalmente contra esta reforma de ley que parece redactada más contra los policías que para favorecer el buen desempeño de nuestra función. Una reforma de ley que ya en origen no ha contado con la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que no contempla ni ofrece garantías legales para el desarrollo de la función policial para los miles de policías nacionales que cada día se la juegan en primera línea de combate en la lucha contra la delincuencia. En lugar de reforzar el principio de autoridad, contribuye este texto a favorecer las conductas contrarias a derecho despojando a los policías de una de sus principales herramientas. No se puede favorecer desde un texto legal la desobediencia y el atentado contra los agentes de la autoridad cuando lo que perseguimos es precisamente reforzar el castigo de estas conductas delictivas. Esta reforma perjudica a los policías y también a los ciudadanos que sufrirán de aprobarse este texto un empeoramiento en la calidad del servicio de la Policía Nacional que prestamos a diario en las calles para garantizar y preservar tanto los derechos como las libertades ciudadanas. La restricción en el uso de material antidisturbios que ya gozaba de una norma en cuanto a las situaciones, proporcionalidad y su correcto empleo es un palo más en la rueda de la seguridad pública y el mantenimiento del orden en aquellas situaciones en las que se requiere revertir de manera especialmente violenta en nuestras calles. Con respecto a las devoluciones a la frontera, ya estamos sometidos a diferentes marcos legales tanto nacionales como internacionales que ya contemplan estos supuestos y los adaptan a la norma implantada para todo el espacio Schengen y los firmantes del último texto normativo en materia de inmigración de la Unión Europea. En resumen, el SUB agotará todas las vías posibles para que esta reforma no siga adelante y por el contrario se dote a los policías nacionales de un marco legal que nos proteja frente al desamparo y la pérdida constante del principio de autoridad. Jupol, por su parte, ha mostrado su indignación. No se puede cambiar una ley que afecta a la seguridad sin escuchar ni contar con los profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pactando además con un partido liderado por un terrorista. Nos tendrán enfrente. Ha concluido. Es una reforma que tenemos claro que hará de España un país más inseguro. Los policías nacionales tendrán más difícil y en ocasiones casi imposible llevar a cabo su labor. Solo beneficia a los manifestantes violentos y a los delincuentes y ata de pies y manos a los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad. La Asociación Unificada de los Guardias Civiles, la AUGC, ha manifestado que el gobierno no puede seguir utilizando a los guardias civiles como moneda de cambio atándoles de pies y manos en su trabajo. Los agentes necesitan herramientas para poder actuar con seguridad en un momento en las que las agresiones no paran de aumentar. Ha agregado. Además, la Confederación Española de Policía, la CEP, ha exigido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Ese tío no dimite, vamos, eh. Aunque sea el fin del mundo. Y ha calificado la retirada de las pelotas de goma como el mayor ataque a la operatividad que han sufrido los profesionales de la seguridad pública en toda la democracia. Bueno, pues así termina la noticia, eh. Ya lo veis, eh. Cada vez le quitan más poder a la policía, a la Guardia Civil. Y bueno, pues luego pasa lo que pasa. Pasa lo que pasa. Si es que al final los policías están vistos como si fueran los enemigos, ¿no? Son los enemigos del pueblo, parece ser, para estos políticos que tenemos hoy día, ¿no? Claro, para un terrorista, pues es normal que la policía no la quieran ver ni en pintura, ¿no? No, es absolutamente normal. Y este gobierno que está arrodillado ante los terroristas, pues tú dirás. Tú dirás, señoras y señores. En fin, os traigo más noticias. Y una vez más aparece el Vendray, el famoso Vendray, donde pasa de todo, ¿vale? Pasa de todo en el Vendray. No es la primera noticia que saco, eh. Dice el titular, vecinos del Vendray con miedo por los ocupas del edificio del lado. Apuñalamientos y peleas a hachazos. Qué barbaridad, señores. Los vecinos de la calle Josep Garnet del Vendray viven una auténtica pesadilla por culpa de un bloque de pisos ocupado que no deja de generar conflictos e inseguridad. Una pelea entre dos hombres magrebíes, como no, en las que los dos acabaron apuñalados es la punta del iceberg de una problemática que tienen que vivir día tras día. Bueno, si se dan entre ellos, eh, pues mira, dos menos, eh. Alegría para el cuerpo. Artos de la situación, este pasado 30 de septiembre se presentaron en el Pleno Municipal para denunciar la situación y reclamar que alguien los ayude. La mujer que se dirigió al equipo de gobierno lo hizo encapuchada por temor a posibles represalias por parte de los ocupas, eh. Es triste, eh, vivir con miedo, eh. Muchos vecinos nos piden, por favor, si los podemos acompañar a las porterías porque tienen miedo. Apunta esta vecina quien asegura que están muy preocupados con la situación. Te invito a ver la puesta del sol desde mi terraza y ver cómo apuñalan a alguien, le dan un hachazo o quieren tirar a una persona por el balcón. Le dice a una de las concejalas del equipo del gobierno. No hablamos de que ocupen porque necesitan vivir después de pasar una mala situación, sino es que es gente que malvive y lo hace con todo el mundo. No nos dejan en paz, apunta la mujer, asegurando que este es nuestro malvivir. En las últimas semanas los ocupas han abierto el parking del edificio y han empezado a llenarlo de coches sin ITV, sin seguro y rotos. Dios quiera que no tengamos un accidente con ellos, apunta la vecina afectada, quien denuncia que nos increpan si queremos poner el coche en el parking porque no se quieren apartar. Los vecinos lamentan que cada vez que llaman a la policía, aunque actúen rápidamente y cortan la luz o el agua, la situación vuelve al mismo punto poco después. Te vas y a la que te das la vuelta y estás en la esquina ya están igual. Cortáis la luz y por la noche ya vuelven a tener. Se resignan. Además, la preocupación con la llegada del otoño es todavía más elevada. El edificio no consta de ventanas y la mayoría de las persianas están rotas, lo que provoca que con la llegada del frío los ocupas hayan empezado a llenar los pisos de bombonas de butano para alimentar las estufas con las cuales calentarse, con el peligro que eso comporta. Por este motivo, en este sentido se ha hecho una intervención conjunta entre policía local, mosos de escuadra y técnicos del ayuntamiento ante el miedo de los vecinos que se pueda acabar produciendo una explosión que afecte a los edificios del lado. Los vecinos también denuncian que dentro del edificio se están produciendo maltrato animal con perros atados durante dos días sin comida ni agua y rodeados de excrementos. Lo definen como un mercado de animales ya que no hay ninguna perra embarazada y de sopetón aparecen cachorros. Viene un perro nuevo, lo tienen dos días atados y desaparece. No sabemos si se lo han comido, si lo han vendido o si lo han robado, explicó una de las vecinas afectadas en el pleno municipal. Una pelea con dos apuñalados justo delante del edificio a solo 200 metros de la comisaría de los mosos del Vendrey fue el máximo exponente de lo que tienen que vivir los vecinos cada día. Los lleváis al hospital, se curan y vuelven otra vez, explican hartos de la situación. Incluso ellos mismos se dan cuenta y algunos salen a la terraza pidiendo bajar la música para que no venga la policía. Pero es uno de los 16 pisos que hay, relatan los vecinos que lamentan que cuando se va uno, vuelven tres que todavía son peores. Ante esta problemática, el alcalde del Vendrey, Kenneth Martínez, ha reconocido que no hay ninguna solución a corto plazo. Pero que se está llevando a cabo un número importante de actuaciones para intentar reducir los efectos que sufren los vecinos. Según el alcalde, el principal problema es que existen mafias a las cuales se tiene que perseguir y que se encargan de detectar posibles lugares donde ocupar y después lo alquilan ilegalmente o les venden como si fueran propietarios. El alcalde considera que el problema de fondo es que todavía hay pisos vacíos después de más de 10 o 15 años desde el crack de la construcción y las entidades financieras todavía quieren hacer negocio con estos pisos. Mientras no haya un cambio normativo por el cual se pongan en venta o para alquiler social, los vecinos tendrán estos problemas en una calle o en otra, asegura. En este sentido, Martínez apunta que en el caso del edificio de la calle Lucet Carné, una de las dificultades que se han encontrado es que hay varios propietarios desde entidades bancarias a la SARE pasando por empresas embargadas, cosa que hace que los trámites judiciales para acabar con el problema sean más difíciles y más lentos. Bueno, pues ahí termina la noticia, ¿no? Pensaba que seguía un poquito más, pero no, ¿eh? Ahí termina la noticia, ¿eh? De verdad, lo de los bancos, dueños de pisos, tienen tela, ¿vale? Prefieren tenerlos vacíos y que se meta cualquier tipo de chusma antes de alquilarlos por un precio bajito, que por lo menos te asegures que estás... el banco está ingresando dinero, pero no. Prefieren alquilarlos a un precio de oro, nadie los quiere alquilar a ese precio, se les terminan metiendo los ocupas y se forman los jaleos. Lo de los bancos también... tela, ¿eh? Tela marinera, ¿eh? Tela marinera. Bueno, señoras y señores, para terminar el vídeo vamos a hablar de una noticia que envuelve la figura de Rosa Peral. ¿Os suena ese nombre? ¿Rosa Peral? Se ha hecho bastante conocida últimamente porque hasta Netflix sacó una serie hablando de su historia. Para la gente que no lo sepa, Rosa Peral era una policía de Barcelona que estando casada se lió con un compañero de trabajo, otro policía, y este compañero de trabajo, el amante, terminó filtrando unas imágenes donde ella salía haciendo un trabajo oral, ¿vale? Entonces, pues, Rosa Peral denunció este tema y claro, pues de rebote el marido se enteró de que la mujer le estaba siendo infiel. Pero bueno, el marido parece ser que finalmente le perdonó, ¿vale? Le perdonó. Pero parece ser que Rosa Peral era bastante sueltecilla, ¿vale? Y no contenta con haberse echado un amante y que todo el mundo se hubiera enterado, pues se lió con otro compañero más de trabajo, ¿vale? Un segundo amante. Y bueno, pues finalmente el marido se cansó, se enteró también, se cansó y dijo, mira, hasta luego cocodrilo, ¿vale? Y la dejó. Estando ahí liada con un compañero, ¿vale? A trancas y barrancas, conoció a otro tercer policía, ¿vale? Con el que tuvo una relación sentimental. ¿Qué es lo que pasa? Que estando de novia con el tercer policía que había conocido, seguía viéndose con el segundo. Y era una relación que ahí seguía con vida, ¿vale? Entonces finalmente parece ser que el tercer policía, la pareja oficial ya de Rosa Peral, pues parece ser que molestaba. Molestaba al punto de que entre Rosa Peral y el segundo amante planearon el finiquitamiento de su pareja actual. Y bueno, pues al final los dos, tanto la amante como Rosa Peral, a prisión, ¿vale? A prisión. Este caso se ha hecho muy conocido en España, repito, reitero, porque primero hicieron un documental y luego una serie, ¿vale? Bueno, pues hay una noticia con respecto a esta chica que lleva ya tiempo en prisión. Ella mantiene que es inocente, lo sigue manteniendo, aunque nadie se la crea, pero ella lo sigue manteniendo, ¿vale? Atención a la noticia, dice Rosa Peral acusada de un nuevo ataque. Paga con tabaco y droga la agresión a una funcionaria de prisiones. Cuidado, ¿eh? Dice Rosa Peral, agente de la Guardia Urbana de Barcelona, condenada por la Audiencia de Barcelona a 25 años de prisión por el crimen de Pedro Rodríguez en mayo de 2017, vuelve a ser acusada de un ataque. Una funcionaria de prisiones sufrió una brutal agresión el pasado 21 de julio en la cárcel de Masenric de Tarragona. Una funcionaria de prisiones sufrió una brutal agresión el pasado 21 de julio en la cárcel de Masenric de Tarragona, donde se encuentra entre rejas Peral por el asesinato cometido junto con Albert López de Pedro, a quien quemaron en un coche después de matarlo y apareció calcinado en una pista forestal cerca del pantano de Foix hace poco más de 7 años. Los informes de la agresión a una funcionaria de la prisión de Masenric, residente en Lleida, son claros. La orden y organización del ataque vinieron supuestamente de Rosa Peral. Así lo ha avanzado Segra, el cual asegura que los primeros indicios apuntan a que Peral instigó y planificó el asalto contra la trabajadora del centro, quien intentó ser asfixiada y le arrancaron varios mechones de pelo. Las internas también declararon y está registrado en el informe que ha llegado a la dirección del centro penitenciario tarragonense y todo apunta a la condenada por el crimen de la Guardia Urbana, quien habría pagado con tabaco y droga la supuesta agresión. Aunque todavía no ha sido confirmado, según apunta el rotativo citado, Peral, supuestamente, habría dicho de las funcionarias de Masenric que tendrían que estar trituradas en un contenedor de basura para hacerlas desaparecer. ¡Qué violencia, la verdad! Además, al parecer, y de acuerdo con las declaraciones de varias internas, habría añadido que les deseaba la muerte. La agresión supuestamente ordenada por Peral se habría organizado para vengarse de las funcionarias porque no le dejaron hacer una actividad, dado que se encontraba con una sanción que le impedía realizarla. En cualquier caso, no es el primer incidente que provoca en la prisión. El ataque contra la funcionaria tuvo lugar el pasado domingo 21 de julio al mediodía en el módulo de Mujeres de Masenric. Una reclusa que quería salir al patio para pegarse con otra interna, intentó asfixiar con la cinta que llevaba en el cuello con una acreditación hasta que se rompió y después la cogió por el pelo y la arrancó varios mechones. Ahora, por esta agresión, todo apunta a Rosa Peral, que podría tener mucho poder dentro del módulo donde se encuentra cumpliendo condena por el crimen cometido junto con Albert López de Pedro Rodríguez. Bueno, esta chica, de verdad, tremendo historial que tiene incluso dentro de prisión, ¿vale? No es la primera noticia que sale con respecto a ella. Pero bueno, ella decía que era buenecita, que ya no había hecho nada, ¿eh? Bueno, chica, menos mal, ¿eh? Vaya comportamiento, ¿eh? Vaya comportamiento, ¿eh? En fin, aquí termina el vídeo. Si no habéis visto esta serie de Rosa Peral, la tenéis que ver, ¿vale? Muy recomendable. No me acuerdo ahora del título, pero si lo recuerdo, os lo pasaré en la caja de comentarios. Y nada, os deseo una feliz Navidad. Opinen lo que queráis en la caja de comentarios sobre estos temas. Un piquito y nos vemos. ¡Gracias!